Cuarto bloque de Activa Mujer, seguimos dialogando con Marcela Franchine, instructora de yoga, que bueno, te dejé ahí una pregunta pendiente sobre esto. ¿Qué resultados pudiste ver con gente que practicó yoga? ¿Qué beneficios? Sí, justamente hace cuatro lunes que empezamos también con meditación en nuestro lugar nuevo, que se llama Medicina Yolística, que está acá en la calle 3 de Febrero. Los invito a todos, todos los días lunes a las 21 horas, es gratuito. Y una de las personas estaba con psiquiatra, con psicólogo, con un tema personal, con medicación fuerte. Y de a poquito fue dejando la medicación, siempre obviamente con la consulta del médico. Y se siente fantástico. Y yo no lo puedo creer, digo, en cuatro veces que vino, cómo las toxinas que están en nuestro cerebro se fueron... Disipando. Sí. Desapareciendo. Es que estas técnicas aquietan la mente, si eso es lo que precisamente estamos hablando. Cuando la mente piensa y traes pensamiento, y generalmente tienen la mayoría enfoque negativo, porque estamos acostumbrados a verle el lado negativo a las cosas. Sí, y aparte del estrés que produce eso, el yoga sirve también para bajar los niveles de cortisona. ¿Cómo hacemos para llevar el yoga a casa? Te lo pregunto con total ingenuidad porque no sé del tema. Para hacer yoga en tu casa. Claro, además de ir donde vos das clases, para tener una disciplina de vida, para incorporarlo a mi disciplina de vida y que se convierta en hábito, cada meditación, por ejemplo. Sí, nosotros en un momento hicimos programas grabados donde nos enseñaron... Qué bueno. Tenés que ingresar, Vivi, al YouTube Activa Mujer. Bueno, pero quiero... Yoga Sivananda con Marcela Franchina y están todas las clases... El método de Sivananda son 12 posturas. Entonces, podés venir un día a la clase, yo te invito, venís, te las explico y la practicas en tu casa. Ah, qué bueno. Vamos juntas. Qué bueno, qué bueno. Y eso lo podés hacer tranquilamente en tu casa porque son cosas fáciles. O venís, quizás con una clase no te alcance, pero dos clases, venís, yo te explico. Sí, hay que tener la constancia y la voluntad de que si uno, por ejemplo, lo puede decir inclusive cuando se levanta en la mañana temprano, hacer unas respiraciones y aprender estas... Sí, los pranayamas son fabulosos. Ajá. Fabuloso. Y aparte, bueno, el yoga lo que tiene que, a través de los pranayamas, a través de los ejercicios, incrementa la concentración. Sí, la concentración y el tema de la relajación. Uno cuando está bien concentrado puede tomar mejores decisiones, tiene una mente despejada. Exactamente. Nivela el sistema nervioso, ¿sí? Entonces el hemisferio izquierdo, derecho, ¿no? Y circula mejor la energía. Nos queda muy poquito tiempo para ir cerrando, comentarle a la gente, bueno, cómo es que están integrando ustedes, cómo están trabajando multidisciplinariamente en este centro. Sí, es un centro nuevo, hace dos meses que inauguramos. Es novedoso en San Rafael, porque es la primera vez que se está integrando la medicina tradicional, gracias a Dios, con la medicina holística o complementaria. O sea, siempre respetando lo que dice el médico, ¿sí? Este es un complemento. El médico actúa sobre la medicina tradicional y nosotros sobre la parte energética y emocional de la persona. O sea, hay que enfocar al ser humano en forma holística. De hecho, en los hospitales hoy por hoy se complementa esto. O sea, ¿qué quiero decir? Que a pacientes que han estado internados en el hospital se les hace técnicas de Reiki, ¿no? Sí, hay técnicas de Reiki. O sea, ya se está integrando la medicina y las terapias complementarias. Sí, sí, y hay médicos que, bueno, tratan enfermedades bastante fuertes, como por ejemplo el cáncer o depresiones muy graves. Y nos envían pacientes con problemas psiquiátricos fuertes que quizás dicen, no sé qué hacer con este paciente. O enfermedades que ya son incurables para ver qué solución o qué alternativa hay para aquellas personas. Bien, bien. Bueno. Y han obtenido muy buenos beneficios, tengo entendido. Muy buenos beneficios y se ven en los resultados médicos, en los estudios médicos. Bien, entonces están en 3 de febrero. 74. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a ustedes. Es un placer haber estado aquí. Bien. Gracias. Bueno, nos vamos preparando ya para el final del programa. Cortecito, chiquitito y ya regresamos. Movimiento Consciente te ayuda a encontrar el origen emocional de tu enfermedad. Sánate y siéntete pleno. Integramos terapias para tratar los estados de angustia, estrés, adicciones, problemas digestivos, ansiedad, sobrepeso, artritis y artrosis, acné, tiroides y otras patologías. Consultas al 442 2757.